Música Este domingo 17 de marzo celebramos en la diócesis el día del seminario. Es un día especial en el que la iglesia se une en oración para pedir y suscitar santas vocaciones sacerdotales. Música Tras una década de seminarios en crisis, las estadísticas han mostrado en los últimos años ligeras alzas en ingresos de seminaristas o de ordenaciones alternativamente. Solo este año el dato ha sido positivo, tanto en ingresos en seminarios de un 2,3% como en ordenaciones, en un 9%. Nos lo cuenta Monseñor Josep Ángel Saiz Meneses, presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y Obispo de Terrassa. Tengo que recordar que del curso 2000-2001 hasta el 2009-2010 hubo una bajada continua en el número de seminaristas. Y en el curso 2009-2010 es cuando se da el primer repunte. Y este curso es en el primero de estos últimos años en que tiene lugar un aumento tanto de seminaristas como de ordenaciones sacerdotales. Si bien es cierto que la JMJ ha servido para cuestionar a muchos jóvenes su vocación y que el efecto de la JMJ se seguirá viendo a lo largo de estos años en los seminarios, también hay que afirmar que el trabajo que se está haciendo en la pastoral vocacional de las diócesis es incuestionable. Que durará años, es decir, que los efectos de la JMJ de Madrid durarán todavía años, no los hemos de ver al cabo de un año o de dos. Pero yo diría que sí que ha tenido una influencia y es una de las causas que explican estos datos. El planteamiento de la vocación para los jóvenes es esencial en sus vidas. La vocación no es meramente una elección. La vocación es saber responder a la pregunta tan esencial, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer con mi vida en relación a Dios y a los demás? Para los jóvenes del seminario de Monte Corbán, siete del seminario mayor, tres del seminario menor, sin mencionar a los jóvenes del seminario en familia, tienen el auténtico privilegio de poder formarse y discernir su vocación en la vida. Aunque los datos son ligeramente optimistas con respecto al crecimiento de los seminaristas en España, la situación general no es todo lo favorable que se pudiera esperar. Sin embargo, Juan Valero, formador de nuestro seminario diocesano, hace una valoración que va mucho más allá de las cifras. Es verdad que siempre estamos últimamente asociando la cuestión vocacional con una situación de crisis. Pero yo creo que lo primero de todo, me parece que tenemos que dar gracias a Dios, debemos de dar gracias a Dios, porque más allá de números, cada uno de ellos, sin duda, es un regalo que Dios hace a la Iglesia. Y no solamente a la Iglesia, sino también a la humanidad, a la sociedad, porque es una donación de la vida en su totalidad, en favor de los demás, desde Dios. Pero ¿quién mejor que un joven del seminario menor para contarnos su experiencia, disipar los miedos y las desconfianzas de los jóvenes de nuestra sociedad y que aliente a los padres y familias a dar un paso al frente en pro de la felicidad de sus hijos? Me llamo Ramón, soy de Maliaño y estoy en el seminario menor. El seminario menor es una etapa de destiernimiento que algunos jóvenes deciden para pasar al seminario mayor. Este tiempo es para discernir sobre si lo que Dios quiere de nosotros es la vocación sacerdotal. Y en el seminario menor hay dos ciclos, el ciclo de la educación secundaria, de la ESO, y el ciclo del bachiller. Una vez de esto ya se haría la selectividad y ya después entraría en el seminario mayor a los ciclos de filosofía y teología, que es lo que constituye la carrera de estudios eclesiásticos. Una persona que con 15 o 16 años o aledaños se plantea una vocación sacerdotal, una vocación religiosa, ante todo tiene que fiarse. No tiene que asustarse porque cuando al final acabas comprendiendo y sintiéndote a gusto en ello, acabas sintiéndote plenamente feliz y lo que tienes que hacer es fiarte de Dios y fiarte de todas esas personas que Dios te va poniendo en tu camino, que te van ayudando, te van guiando, te van aconsejando, te van escuchando y te apoyan en tus momentos de dolor, de bajón, de tristeza. Ante todo es un camino de confianza y de esperanza en que la etapa formativa, el tiempo de discernir es un tiempo para uno muy importante para saber elegir en la vida y para no equivocarse. Ante todo es un momento gozoso y de felicidad, un momento de confianza. El día a día del seminario menor es duro, hay que madrugar, es un momento que no me gusta, pero de dos cosas con las que me tengo que me siento plenamente son dos. Las comidas, porque es cuando la tensión de los estudios, la tensión de los horarios se rompe y es un momento de convivencia con los compañeros de la comunidad, con los hermanos. Es un momento pleno en el que te ríes, en el que hablas de esto, de tal problema, de la actualidad. Es un momento de comunidad, un momento de comunión. Y otro momento con el que me quedaría, aparte de los momentos de oración y rezos comunitarios, es la Eucaristía, la misa. Porque en la Eucaristía te das cuenta que Dios se hace presente en las formas del pan y del vino y para mí, personalmente, es un momento de gozo debido a que me siento lleno y me siento pleno. Porque viendo lo que Dios hizo por mí, me incita, me invita a hacer lo mismo por él entregándome a los demás. Una entrega, un momento de plenitud. Y los padres muchas veces que se cortan, que dicen no, cura no, monja no, porque es un momento, a primera vista parece que lo vas a perder, es un momento de, al final acaban dándose cuenta que si tu hijo está feliz en eso, que si tu hijo está contento con el camino de la vocación, tú tienes que estar contento. Porque la mayor felicidad de los padres es ver que sus hijos crecen y viven felices. Pero ha sido nuestro obispo don Vicente que ha hecho públicas sus reflexiones a través de una carta pastoral sobre la importancia del seminario y, en especial, del seminario menor. Apelo también a la generosidad de los padres y madres de familia, que deben considerar como una gracia que Dios se fije en alguno de sus hijos para ser sacerdote. Mi llamada se dirige también a los catequistas, profesores de religión y educadores de juventud, que pueden ser buenos mediadores entre el Señor que llama y los niños, adolescentes y jóvenes, presentándoles la belleza de la vocación sacerdotal. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander. Orientar a los jóvenes para seguir una vida consagrada o de entrega a los demás no está exenta de dificultades y de eso es consciente Juan Valero, el responsable del seminario de Montecorban. Pero a pesar de ello, reconoce que merece la pena. No cabe duda de que hay unas serias dificultades en este momento para la escucha y para llevar a cabo esa vocación. Está el ámbito de la familia, a veces donde hay una especie de silencio en relación a Dios. El mismo testimonio nuestro de los sacerdotes tal vez a veces no es lo suficientemente significativo para las nuevas generaciones. De tal manera que, en resumen, yo creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena para hacer posible y hacer creíble que una vida entregada definitivamente al Señor es una vida plenamente realizable. Gracias por ver el video.